Vamos, vamos a grabar. 3, 2, 1. No tenemos gazapo, así que demuelo ahí. Caballo, parece que el Consejo Estado no tiene dinero para el texto. No, no, es que el texto nos está traicionando. ¿Qué hace Chanel? Para saber si está bien, termo de bueno. Entonces que yo me entere porque estoy desenterada. Ya va a hablar de la economía de guerra. ¿No? Ramón de las opciones del verano y Chanel de la ayuda de los ciclones. Vale, perfecto. Y están pensando al himno nacional incorporarle una estropa cantada por Cándido para ver que diga. ¡Oye, policía, p***! ¡Oye, policía, p***! Eso para cerrar. Eso no se puede decir Ramón, control. ¿No? Ramón, no van a censurar. Ramón, te veo hoy contra el revolucionario de muerte a control. ¿Te compraste el Celerón? No, el Celerón no, al final cambia, me voy a comprar un HP. Un día a Chanel, muy buena emoción. Estamos bellos, podemos hacer lo que todavía tenemos que hacer, cápsula. El show de los jueves ahora fue el que empezó y es lo que tengo en combo. Disfrútalo, un gozo a pelo.